Karen Burson se encuentra cara a cara con su histórica ex novia. Karen Burson se encuentra con su ex novia y actriz en un club. Karen Burson se encontró en el mismo club que su ex novia, aquella que tanto quiso y a la que le dedicó palabras importantes como loco por ella. Al propio actor obviamente le inundaron miles de preguntas de los periodistas. Esto se debe a que, según leemos en las redes sociales, Karen pasaba mucho tiempo con esta bella actriz y ex novia. Hablamos de Srinay Srikaya, con quien el actor rompió la relación en 2019 debido a su traición con otro famoso actor turco Kagatay Ulusoy. Karen Burson respondió preguntas de los paparazzis sobre su relación con Srinay. El actor turco protagonista de El Amor está en el aire respondió, Estaba loco por ella. Su belleza y su forma de actuar siempre me impactó. Estas palabras han levantado un gran revuelo en el mundo del chisme turco. Todos los títulos de los sitios en línea informaron estas palabras. Fue una hermosa declaración de amor para un ex, pero también es cierto que los dos ya no están juntos desde hace años. Después de Srinay, Karen Burson vivió otro gran amor con la actriz Hande Erse. Según informa Nazif Shahin, Karpuz de Hebertur, un importante escritor turco de chisme. Karen Burson siempre escapa a las preguntas del otro ex laico Hande. Esto sugiere que todavía hay cierto rencor entre los dos. Ciertamente por parte de Karen, Hande nunca volvió a decir una palabra al respecto. Karen, en cambio, cambia completamente de discurso y de actitud al hablar de ella. El nombre de Hande Erse, según los expertos, no se comenta. La traición de Hande fue probable la culpable y parece haber herido profundamente a Karen Burson. La traición de Hande Erse, según los expertos, no se comenta. La traición de Hande Erse, según los expertos, no se comenta.